buenas a todos soy señor ronoso y estamos en un vídeo de pokemon escarlate procurada este vídeo os traigo el análisis competitivo de arcanine arcanine es un pokemon muy interesante que se caracteriza principalmente por su tipo fuego evidentemente tipo fuego que resiste bichos resiste a dar resiste planta resiste acero y resiste y él y es débil a planta roca y agua el cariño es un poco que es ofensivo por ambas partes tanto la física como la especial 110 y 108 y que haciendo diciendo interesante y es ciertamente rápido para ser un poco así híbrido y luego su habilidad es una de las mejores por eso no vgc es un poco muy usado porque tiene intimidación una habilidad que es baja el ataque de los dos enemigos en dobles o de el único enemigo en singles en cuanto a ser en singles es un poco más que prácticamente no se ve así que vamos a centrarlo en mencionar el set de dobles de vgc como como objeto llevamos la valla a card vale normalmente no vas a teracristalizar a arcanine porque supongo que en mi caso lo suelo llevar defensivo físico o especial o híbrido entonces supongo que no suele ser a cristalizar entonces como no vas a teracristalizarlo en planta que puedes hacerlo pero no suele hacerse porque quieres teracristalizar cosas que estén más rotas llevas la valla a cardo la valla a cardo hace que bueno pues garchun piense que te va a matar no te mata no te mata por la valla a cardo de terremoto y lo quemas al carajo garchun vale perfecto o sea no tiene más vaya a cardo para evitar bueno para mitigar gran parte de el daño de tierra donde el prensa que tiene los que te peguen lo mitigas en cuanto a ips eps y tal full y uves vale y los cv a mí me gusta llevarlo híbrido me explico que si el canal es un pokémon que por la física se intimida vale ya te baja el te baja la defensa joder te baja el ataque físico perdón ya por ahí va surtido vale entre el 25 hp y que te baja el ataque físico ya por la física medio que te aguantas entonces prefiero meterle full uves en pero en defensa especial y en ps porque por la física cuando proactivación y por la especial aguanto porque tiene tiene uves en defensa especial y serena naturaleza que aporta aún más que el ataque trabaja de igual tú vas por la especial y te sube la presa especial más defensa especial más aguante no hay más en cuanto al set supongo que se va a llevar ofensivo pero para mí creo que el rol que mejor desempeña sobre todo en un jefe es el de suport suport por culero diré yo onda igne es un ataque que bueno pegamos ambos ambos en en uvec te sirve para por pues pega bastante que no tengas uves en cada especial y además pega los dos te sirve para rematar alguna cosa que está poca vida y quitarle la shasha algo que esté por vida y luego al herido hace lo mismo pero encima bajar ataque especial lo que hace que aún aguantemos más por la parte especial el fuego fatuo es muy sencillo vale simplemente es para mermar amenazas físicamente ofensivas lo dicho garcho y king gambit dragonite salamence etc vale o sea entre lo intimidas que aguantas porque está intimidado que lo quemas y tal entre unas cosas y otras este pokemon bien usado y tal aguanta lo que hay en los escritos por las dos partes por eso me gusta tanto vale porque entre el herido nerfes especial para la especie del enemigo más ir eves en especial debe especial aguanta bien y con intimidación y además poder quemar pues poder aguantas de sobre vale luego como cuarto movimiento tenemos a el refuerzo o protección refuerzo la protección es un ataque que en dobles es muy útil porque bueno bien usado hace que no te peguen entonces bueno pues está bien que no te peguen y luego refuerzo bueno puede servirte para soportar más en este caso refuerzo protección es un ataque que se lleva más a aleación del consumidor como quien dice más que realmente este este sí o sí entonces bueno y esto sería todo vale aquí tenemos una guía verdaderamente exprés de de arcana y si os ha gustado el vídeo vale dejar un like suscribirse al canal escuta mi contenido y nos vemos en el siguiente vídeo si así lo deseáis adiós sí y y y y y y y Gracias por ver el video.